De regreso aquí a Sonora y Hermosillo particularmente, yo le aprecio mucho a la primera mujer, a la primera mujer en casi 80 años de existencia de la Universidad de Sonora, que sea ella la rectora, María Rita Plancarte Martínez, y le aprecio mucho que me tome esta llamada telefónica. Rectora, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maestro Germín, un gusto saludarlo. Bueno, pues ya tiene usted unos días al frente de rectoría. Claro, son oficinas que no le son desconocidas a usted, pero será muy interesante establecer que la llegada de una mujer puede marcar una diferencia, una diferencia con respecto a sus antecesores, rectora. Bueno, pues la diferencia fundamental es precisamente que las mujeres hemos tenido pocas oportunidades de estar en estos puestos de decisión y de organización en la universidad. Entonces, yo siento que es la puerta que se abre para muchas más personas. Es una puerta masí, yo creo que sin duda alguna ha hecho usted, o está haciendo en estos momentos, historia. ¿Dónde los honorenses, doctora Plancarte, ¿dónde los honorenses cree usted que vamos a ver una diferencia entre los anteriores rectores y la presencia de usted en rectoridad? ¿Dónde lo veríamos? Creo que fundamentalmente la diferencia es la misma presencia. Las mujeres sonorenses, somos mujeres luchadoras, tenaces, audaces, y a lo largo de los años se ha demostrado que nuestra capacidad es la misma. Estamos en niveles de igualdad con los varones, y pues precisamente esa capacidad que hemos demostrado desde la gobernadora, la fiscal general, el número de diputadas que van a entrar ahora al nuevo Congreso del Estado, en donde nuestra presencia sin duda va a significar un cambio de perspectiva, porque vamos a ser más influyentes, más intuitivas sobre todo, con una visión más abierta a las cosas. Sí, en el caso del Congreso del Estado, dice usted con mucha razón, va a haber 19 legisladoras en el Congreso que inicia su trabajo el próximo 15 de septiembre. Y a ver, una buena pregunta, ese apellido Plancarte, ¿de dónde viene, rectora? ¿El apellido Plancarte? Pues viene de Michoacán, es de origen michoacano. Yo recuerdo a un político michoacano, Norberto Mora Plancarte, recuerdo que fue diputado y senador michoacano, sí, sí lo recuerdo. Sí, sí, la familia en general viene de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, es de la parte donde tocan, que por allá viene el apellido. Pero yo soy sonorense, mi padre fue migrante y mi madre pues es sonorense por los cuatro costados. Y mi papá vivía aquí tantos años que ya se convirtió en sonorense. ¿Usted ya nació aquí en Sonora? Sí, claro, en Nogales, Sonora. En Nogales, Sonora, bien. Ahora, bueno, 38, 40 años de experiencia académica y de estar en la alma mater. A ver, ¿qué es lo primero conociendo la esencia pues de la universidad y este cuerpo que a veces algunos críticos como yo establecemos que ha engordado mucho en los últimos años, que ha habido una gran burocracia? ¿Habrá también otros defectos que usted haya localizado, rectora? ¿Qué es lo primero que va a atacar, vaya, para mejorar a la institución? Pues lo primero que estoy haciendo en estos momentos es reorganizar la vida administrativa. Hemos conjuntado algunas direcciones, hemos cerrado otras y sobre todo, creo que es lo más importante, en el mismo título de las direcciones estamos señalando la función. Las direcciones se llaman ahora direcciones de apoyo a estudiantes, direcciones de apoyo a programas educativos, de apoyo a docentes, investigación y difusión, en donde se refleja la intención de que la administración universitaria, que es absolutamente necesaria y vital en la vida de una institución de educación superior, esté centrada precisamente en apoyar las funciones de docencia, tanto en la institución como en posgrado, investigación y vinculación y difusión. Sí, esto implicaría... Vamos entrando. Ay, perdón, la interrumpí, perdóneme. Sí, así vamos, vamos empezando con esta reorganización, esta reingeniería que propuse desde el principio para que la administración esté al servicio de las funciones sustantivas de la universidad. Sí, le preguntaba, o quería preguntarle, ¿esta reingeniería implica recortes, rectora? No, no. ¿Recortes de personal, pues? No, no, no exactamente recortes de personal, sino reubicación para tener mayor eficiencia y eficacia en nuestros procesos. Pero no, no vamos a dejar a la gente sin trabajo, no de ninguna manera. Bien, ahora, la relación con los sindicatos, porque los sindicatos, pues, exigen constantemente, cada año los tenemos emplazando a huelga por revisión de contrato colectivo de trabajo, inclusive algunos decimos, caramba, ¿cómo no se puede prever en una situación así este noviembre, diciembre, cuando se está viendo el presupuesto en el Congreso del Estado, que nos ponen siempre en tensión cada marzo, abril, que se emplaza a huelga porque se puede paralizar el alma mater? ¿Cómo piensa llevar, cómo calificaría usted lo que va a hacer con los sindicatos en su administración? El derecho de los sindicatos a huelga es un derecho consagrado en la Constitución, como usted sabe, este derecho lo podrán ejercer, pero desde luego que antes de llegar a eso estaremos siempre atentos a las solicitudes y siempre cuando esas solicitudes no pongan en peligro las finanzas universitarias vamos a trabajar y vamos a lograr acuerdos porque lo primero es el respeto y respeto a los procesos colectivos, a los acuerdos, a los acuerdos, completar todo aquello que se inició ya y para no tener problemas de que alguna cosa no esté caminando como de manera. ¿Hay grupos privilegiados en la Universidad de Sonora con ciertos privilegios que usted conozca? No, que yo sé. ¿Es decir, prestaciones económicas pues extraordinarias, no? Pues están, todas están pactadas en nuestros datos colectivos. Todas las prestaciones son las mismas para todos los universitarios. Bueno, para cada sindicato son de diferente tipo, ¿no? Pero son similares. Sí, rectora, ¿es cierto que existe como prestación pues a las autoridades un seguro de gastos médicos mayores y aparte también tienen instesón? No, 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 de ninguna manera. La prestación de gastos médicos mayores es una ganancia de sindicatos que es para todos los universitarios que lo quieran tomar y está firmado en el contrato colectivo de trabajo. Ajá. Y todo el mundo tiene desde luego instesón también porque, por la naturaleza misma de la institución, ¿no? Así es, todo el mundo tiene instesón también. Sí, sí. O sea, pagamos los trabajadores todos los que queremos tener ese seguro médico de gastos mayores, pagamos lo que cuesta y una parte se la pone en la institución como está pactado en el contrato colectivo. Si tienen ambas prestaciones, pues vaya, vaya, sí. Sí, ambas prestaciones. Si se pagan por ambas prestaciones, así es. Sí. Ahora, muchos también opinamos en su momento que, pues estamos hablando números más, números menos, menos de 40 mil alumnos, ¿sí? 40 mil alumnos en la unidad centro y en las unidades regionales de la Universidad de Sonora. Muchas veces creemos que cada año egresan empleados y más empleados. Y uno pensaría, rectora, en que habría que mejorar la calidad de educación de tal manera que egresen, pues, sonorenses con mayor capacidad de formación humanística, pero sobre todo capacidad para tomar decisiones, rectora. ¿Qué opina de ello? Así es. La formación que damos no es necesariamente para empleados en un sentido de que no tengan capacidad de emprender. Al contrario, la formación es integral, lo magnífica, lo que buscamos que sea, y en el aspecto de la vida, de una vida sana, deportista. Tenemos toda clase de oportunidades en estos ámbitos, tanto en lo artístico, como en lo cultural, como en lo deportivo. Y el estudiante que egresa, egresa con un alto nivel reconocido no solo por nosotros, sino por los organismos que acreditan la calidad de la educación de nuestros egresados. Tenemos estudios realizados cada dos años sobre la situación que guarda la capacidad de nuestros estudiantes para insertarse en el mercado laboral y ofrecen muy buenos datos. La mayor parte de los empleadores, que se llaman así, a cualquier fábrica, a cualquier empresa que ocupa a nuestros egresados, o a los propios egresados que tienen sus propias empresas, demuestran que están muy bien clasificados y demuestran que son personas formadas, capaces, honestas y demás. Yo le invito a que vean los estudios egresados para que vean lo que opina la sociedad del egresado de las universidades. Bien, o sea, con mucho prestigio, pues, porque ahí sería un termómetro muy importante establecer con los empresarios de una carrera como Ingeniería Industrial, por ejemplo, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Un egresado de la Unison o del ITH o de la UVM? Eso será muy, pero muy, muy importante finalmente establecerlo, ¿no, rectora? Claro que sí. Sí, de hecho, en estos estudios nos encontramos con resultados muy aventadores en la mayor parte de las carreras, los empleadores y los niños egresados como autoempleados hablan muy bien de su formación y cómo han logrado, cómo logran insertarse en este mercado laboral y para eso es la profesionalización, que tengan la capacidad de responder a las necesidades del medio. Bien. Ahora, una pregunta final. Nosotros quisiéramos, es decir, yo he escuchado, pues, si yo lo he escrito alguna ocasión y lo he opinado, de que quisiéramos ver a la Universidad de Sonora una institución que por mucho, por mucho, es la institución más trascendente que se ha hecho en el Estado de Sonora. Quisiéramos verlo como una autoridad, rectora, opinando sobre descubrimientos en minería, en el agua potable, en medio ambiente, con una autoridad que inclusive el político o el gobernante poderoso respetara la universidad y se estableciera la necesidad de apoyarla sin condicionamiento alguno. Algunos pensamos que esa calidad se ha perdido. ¿Qué opina usted? Yo creo que es una falta de socialización de este tipo de tareas. Creo que voy a tener mucho cuidado en que la sociedad se entere de qué manera participa. Por ejemplo, en términos de la pandemia reciente, el Departamento de Matemáticas ha creado toda la estadística y la previsión de la evolución de la pandemia. Creo que es un ejemplo a nivel nacional. Si esto no es estar al día en lo que sucede como líderes en el área de matemáticas, en este caso, pues no sé, creo que ustedes lo pueden ver, están en la página de la universidad como en Facebook y por todos lados ustedes quieren ver cómo está evolucionando la pandemia y cuál es la previsión. Eso se debe al Departamento de Matemáticas. Bien, pues seguramente hay resultados positivos y la verdad es que también habría que saberlos, que conocerlos para cantarlos. Vaya uno también como egresado del alma mater, pues con orgullo gritaría realmente los resultados extraordinarios de su alma mater. Yo le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada telefónica, rectora. No, no. Gracias. Éxito, rectora. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, sí. Es la rectora de la Universidad de Sonora Vaya que está haciendo historia. Regreso en un momento, hay más noticias.